Esta iniciativa de conformar las mesas locales de primera infancia está enmarcada en la estrategia provincial de primera infancia que llevamos adelante de manera conjunta con UNICEF. La idea de poder conformar estas mesas es tener como resultado un diseño de política pública para las áreas locales, es decir, un plan municipal que pueda tener todo lo que corresponde a la temática, claramente, de los niños de primera infancia, con un abordaje integral. Es por ello que nos encontramos acá desde la provincia con la licenciada Gabriela Dorigato, que pertenece al Ministerio de Salud de la provincia, a la Subsecretaría de Medicina Social, la cual tiene adelante todo lo vinculado a primera infancia, al trabajo con primera infancia, educación, y también hay actores del área de seguridad. Desde el área municipalidad, de la municipalidad, se han convocado a todos los actores locales que trabajan también en la temática, o sea, el espejo de la provincia en el municipio. Eso es muy importante, porque eso va a dar luz al recorrido que tengamos que hacer para poder generar este diseño de política pública municipal. Nosotros, con UNICEF, tenemos diferentes etapas de trabajo con los distintos municipios con los que estamos trabajando este año. Este año estamos trabajando con ocho municipios. Municipio de Tartagal, Bajibián, Joaquín B. González, Rosario de la Frontera, Iruya, Cafayate, Chicuana, y ahora próximamente el municipio de Embarcación. Tenemos pensado trabajar en distintas etapas, fases en distintas etapas. ¿Por qué? Porque cada municipio tiene diferente su institucionalidad. Por lo tanto, vamos a trabajar en algunos municipios con una etapa diagnóstica muy sólida para que el próximo año podamos consolidar este plan municipal. Con otros municipios podremos avanzar de la etapa diagnóstica para generar otras instancias de trabajo en consolidar este plan municipal. No nos olvidemos, y esto es muy importante, que pensar, hacer intervenciones con niños de primera infancia es absolutamente necesario tener una mirada desde la integralidad, desde la intersectorialidad. Así que claramente este es un espacio que demuestra y marca el rumbo para que todas las áreas locales de toda la provincia puedan concretar planes municipales. La verdad que es un día de alegría para nosotros, un placer poder recibir a autoridades provinciales y al coordinador de UNICEF de Nación en nuestra casa, en la Casa del Bicentenario, para poder abordar un tema tan importante como es la mesa local de primera infancia. Fueron convocados, primero, autoridades municipales, la Secretaria de Desarrollo Social, el Secretario de Gobierno, la Coordinadora de Primera Infancia. Fueron invitados también autoridades del Registro Civil, de la Policía, de APS, trabajador social del Hospital San Vicente de Pol, seguridad del municipio. Fueron convocados para abordar esta mesa local. Esta mesa local va a lograr un alto impacto en la comunidad de Orán porque de esta forma vamos a poder mejorar, trabajar y abordar la problemática de la primera infancia, mejorando así la calidad de vida de nuestros niños.